Un expreso con espacio para todos. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Mediodía en Chile. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a El Informador de las doce del día. Se desarrolla en La Moneda el habitual comité político de los días lunes. Néstor Aburto nos cuenta. Claro, a esta hora se está desarrollando la conferencia habitual de los días lunes de la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, quien salió del comité político, como tú decías, que partió a las diez y media y que continúa en desarrollo aquí en la sede del Ejecutivo. Escuchemos qué responde la Secretaría de Estado a diversos temas de la Agenda Nacional. ¿Y qué aspectos sobre la Agenda Legislativa se trataron en el comité? Mire, en este momento, justo cuando salí a comunicarme con ustedes, que el ministro Isaguirre estaba dando cuenta de la Agenda Legislativa del mes de marzo. Sin embargo, nosotros seguimos sosteniendo el énfasis que pusimos hace dos semanas atrás respecto de cuáles iban a ser los proyectos de ley, tanto que se iban a ingresar como aquellos que se les iba a dar suma urgencia, como es el caso de la ley conocida como proyecto de ley ONEMI. Seguimos adelante con nuestra planificación. El mes de marzo todavía le quedan bastantes días. Nosotros esperamos poder tener noticias respecto del envío a los proyectos de ley en los próximos días, pero seguimos adelante con lo planificado sin ningún cambio en ese sentido. ¿Y finalmente se publica el gobierno de la Prova? ¿Hace que se les va a invitar el periodo? Está todavía eso discutiéndose respecto de la definición final. Eso se comunicará cuando esté ya redactado el envío del proyecto de ley. Se conocerán los detalles respecto de las inhabilidades. Parte entonces de uno de los proyectos que debería ingresar en las próximas horas. Indicaciones que debería ingresar referente a la elección de intendentes y las inhabilidades que deberían tener algunas autoridades referente a que puedan postular, que están actualmente ejerciendo un cargo y que puedan postular para las elecciones de intendentes de este año 2017. Continúa, eso sí, la reunión de comités políticos. Vamos a tener a la una de la tarde todos los detalles de lo que haya sucedido en ese encuentro en el Palacio de la Moneda. Viu Viu, la radio. Senadores del Partido Socialista sostienen una reunión con el ministro de Hacienda para abordar una serie de medidas que pretenden promover la reactivación económica. Jimena Guindel nos cuenta. Senadores del Partido Socialista llegaron hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda para sostener una reunión con el titular de la cartera y poder ver distintas medidas para promover así la reactivación económica. Se habla, por ejemplo, de lo que ocurrió con la ley de presupuesto del año 2016 debido a que la bancada socialista planteó documentos que iban a adoptar medidas pro crecimiento, la falta de atención, también algunas propuestas socialistas que motivaron la renuncia en primera instancia del senador Carlos Montes a la presidencia de la Comisión de Hacienda. Se habla de distintas medidas que se tienen que implementar como constituir en el Estado un equipo de alto nivel político y técnico dedicado exclusivamente a ejecutar principales proyectos de inversión pública y algunos privados que se encuentran pendientes. En la Comisión de Salud se esperaba la visita del presidente ejecutivo de las empresas Más Vida, Claudio Santander. Detalles tiene Montserrat Valenzuela. Así es, se esperaba, sin embargo, a pocos minutos de comenzar esta sesión se excusó de asistir Claudio Santander, presidente de la empresa Más Vida. Según manifestó el diputado socialista Juan Luis Castro, Santander engañó a los integrantes de la Comisión de Salud al mostrarse dispuesto a asistir a esta instancia y no venir finalmente. Por lo mismo anunció que van a solicitar la conformación de una comisión investigadora para que indague sobre las eventuales responsabilidades de autoridades del Estado en la crisis de la ISAPRE Más Vida. Además, solicitó que la Comisión de Salud se haga parte en la querella presentada en tribunales por los accionistas de la aseguradora. Y por último, se ofició al servicio de impuestos internos respecto de su actuar en este caso y para que explique además por qué no se querelló en este caso. Vío Vío, la radio. La ministra de Educación confirmó que el proyecto de Educación Superior seguirá su tramitación por separado. La información la tiene Nivaldo Pérez. Claro, esto después de que inaugurara el año académico en el Instituto Duocuse, donde participó también con la presidenta de la República, Michelle Bachelet, luego del encuentro, la secretaria de Estado indicó de que los próximos días se enviarán precisamente las indicaciones sustitutivas al proyecto de Educación Superior, aclarando de que este finalmente será dividido en dos, en donde el capítulo que corresponde al fortalecimiento de las universidades estatales será tramitado en paralelo también en el Congreso. Esto luego que también se haya realizado una reunión la semana pasada con gente del Banco Mundial que va a entregar un préstamo precisamente para este tipo de instituciones. La secretaria de Estado indicó además que tienen plazo hasta el 20 de marzo para entregar las indicaciones del proyecto de nueva educación pública que se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. Desde el centro de Santiago, Vivo Vivo, la radio. ¿Qué pasó con el cobre en la jornada de hoy? Quedó a la alza, 1,39% en la bolsa de metales de Londres. En el mercado internacional, el precio del metal rojo se transó en 2 dólares con 63 centavos la libra. Hay también información de los deportes. Diego Osorio. Así es, Cate, porque a ese instante es Nicolás Mazú, capitán del equipo de Copa Davis. Entregó la nómina del equipo que va a enfrentar a Colombia en Medellín por la segunda ronda del Grupo 1 en la zona americana. La misma la componen Cristian Garín, Nicolás Yarri, Marcelo Tomás Barrios y Hans Polignic. No hubo sorpresas entonces para la serie que se va a desarrollar entre el viernes 7 y domingo 9 del mes próximo. Gracias, Diego. En el ámbito internacional, la guerra en Siria dejó más de 32.000 muertos desde su inicio hace 6 años. Eso lo informó hoy el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, destacando que el frágil alto al fuego ha frenado el aumento de esta cifra. La ONG confirmó la muerte de 321.358 personas desde que la guerra estalló en marzo del año 2011 durante las manifestaciones en contra del régimen del presidente Bashar al-Assad. Este balance presenta un aumento de cerca de 9.000 fallecidos desde el último que había publicado también el observatorio en diciembre, cuando Rusia, aliada del régimen sirio y Turquía, que apoya a los rebeldes, negociaron un alto al fuego en todo el territorio. Son las 12 del día con 7 minutos. El cielo en Santiago está ahora completamente despejado. La temperatura alcanza 27,3 grados. Hay un 18% de humedad relativa del ambiente. Y es todo en las noticias de esta hora y más informaciones a la 1 de la tarde en la segunda edición del día de Radiograma. Siga ahora, Expreso Bio Bio. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bio Bio, la radio presentó El Informador.